El proyecto Nuevo Impulso Tecnológico nace el año 2021, en el tiempo de pandemia, con el objetivo principal de poder trabajar con las brechas que tienen nuestros estudiantes en nuestra casa de estudio. Y este año también renace con una fuerza y también con la colaboración de nuestros estudiantes, la nueva versión del Nuevo Impulso Tecnológico 2.0. En Aula trabajamos con los estudiantes en procesos de creación del proyecto, de co-creación, colaboramos. Ha sido una experiencia bastante interesante en trabajo en equipo. Previamente levantamos las necesidades y los dolores de las personas, referenciamos sus negocios, apoyamos la digitalización de la Junta de Vecinos. Estamos trabajando también en el empaquetamiento de todas las metodologías que hemos aplicado en este proyecto. Nosotros como delegados vimos que estudiantes también de nuestro nivel y de nuestra comunidad vivían bajo la pandemia. Vimos que podíamos enfocarlo en la comunidad de Calingasta, al interior de Vicuña. Esto nos permitió como estudiantes crecer y tener habilidades nuevas. Hace poco salimos al terreno a georreferenciar negocios de la zona y pusimos visibilizar de esa manera su negocio en Google Maps. Es lindo ver cómo las personas aprenden a usar estas herramientas que para nosotros es cosa de todos los días. Es una manera linda de achicar la brecha digital. El estudiar en pandemia fue difícil por el tema del distanciamiento social, entonces este proyecto me servía como una vinculación con la gente y poder tener la experiencia de trabajo en terreno. Soy Miki. Soy Osvaldo. Soy Alin. Soy Karina. Soy Nayadel. Soy Juan Pablo. Soy Tania. Soy Radclis. Y nosotros somos... ¡Nuevo impulso tecnológico! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.